¡Suscríbete! Sí, ya sé que va a ser difícil, pero vamos a invitarlo Y bueno, deciros que si este vídeo tiene mucho apoyo Seguiré subiendo más a Remorfar 2 Porque ya está el Fortnite andando de muy fuerte Y este juego lo he dejado un poco de lado Y también si queréis que suba un vídeo sobre misterioso que nos han regalado Pues apoyad este vídeo Que la verdad no seguís Bueno, ya lo investigaremos en el vídeo si apoyáis este mucho Vamos a jugar Una parte de absorción Unas dos Si una dura poco Si una dura mucho, pues nos quedamos con esa Y bueno, a ver en qué mapa Semillas del tiempo De noche Vale, el jardín simplemente dios Lo siento por no subir Tanto este contenido Pero bueno, es lo que hay Bueno, parece que hemos reaparecido En una partida Ya iniciada Bueno, siempre está este bug Dejo de... Lo he dejado Pues lo que viene siendo andar ahora Bueno, parece que nuestro equipo está bien Ahora está también Más o menos Nivelado Más o menos Vamos con el cactus Bueno, hace mucho tiempo que no juego a esto Así que Vais a notar unas carencias Impresionantes Bueno Bueno Deciros que va a subir un vídeo Del reto a la comunidad De hacer De hacer 200 kills Y de obtener los dos mejores premios Que te han dado un artículo legendario Pero bueno El youtuber que veo para entrenarme de los retos a la comunidad Pues la he subido un poco tarde Que ya lo viene a grabado antes Entonces He llegado hoy para ver si podía jugarlo Y conseguir esos artículos regionarios Y ya no está Me ha llegado una gran reflexión Pero bueno Bueno Es primer guild La verdad es que estoy un poco con carencias Espero que el lag No nos va a hacer esta partida No me la quites No fuera No, tío Otro fuera Ese tío está nada Si se lo hacen A lo mejor Bueno, la asistencia Yo quería Bueno Parece que esta partida Lo termino aquí Y Tendremos que hacer otra Si Ahí estamos nosotros peleando No 45 kills Es que Hemos Jugado mal Y además de eso Hemos empezado a jugar En esta ronda A ver A ver Si así Me haces dos Y bots Me haces Tomas hierbas Y orejos Para convocar No te preocupes Este es sobre Tantiza 5 artículos consumibles Que te ayudarán En el combate Bueno Es que es lo que me hace Ahí No sé lo que me entrega Si dice Yo voy a ir Igual Ese Y todo No sé Bueno Si este video tiene apoyo Pues Lo subiré Ahora voy a derratar A 750 zombies También deciros Que esto no lo he anunciado En ningún momento Pero ya que está esto De moda De Pues Hacer un 12 horas 24 horas Voy a hacer En mi canal En 12 horas Jugando Al Fortnite Todo El rato O sea Parando solo Para Dejando el mando Pero moviéndose De vez en cuando Para que no se me apague La transmisión Ni la play Por si Por si Alguien lo querría ver Me estoy pensando Si hacer Alguna O sea Estará dividido En dos partes De seis horas Y seis horas Con lo cual Las dos Eran doce Estoy pensando Si hacer La segunda Parte En Twitch No sé Si queréis Que lo hago todo En YouTube Dale like Yo creo que al final Acabaré Diciendo todo En YouTube Porque es donde Tengo más seguidores Y todo En Twitch Al final Solo me veo Una persona O dos Que aquí también Pero No sé Es como que Es YouTube Y es más fácil Que te vea gente Una hiloseta Apuntaría en la B Que no fuera Bueno Supongo que Si esta partidura Será la última Me voy a dar bastante Por la mitad En mitad Al final O algo así Si queréis Que añada Entra A los vídeos O que los evite Más Algo Es que no los evite Tama mucho tiempo Pero si Les deis Apoyo Pues Ya me tomaré En serio Esto de Editarlos Y todo eso Vale Me va a reventar Me va a reventar Estoy maniquísimo Si os tendré Sin jugar Si en serio De vez Te encontré A una partidilla Pero En serio En serio No Si Sentéis Algunos Me likes En verano Como ya Tengo más tiempo Y todo eso Pues Jugaremos A Un Remorphar Dos Jugaremos A los Dos Juegos Firmando A la Más Albus Subiré Ambos Contenidos Al canal También Quiero subir Juegos Estras Al canal Ya he subido Dos o Tres Vídeos Quiero subir Otra Haciendo Un abriendo Cajas Estoy ahorrando Un montonaje Pues Para hacer Un abriendo Cajas Como ya He dicho Antes Me gustaría Bastante Así que Bueno Así que Vamos Las cajas Podemos Apoder Los días A ver Estás ¿Vale? Este tío Está FK Bueno Tío Esto De las Existencias A mi Me parece Una Como eh Vamos Ya está Tío Robándome Todas Solo llevo Tres Me merezco Más Tío También Si las tengo No mucho Pero Tampoco Tampoco No O sea Ni es la primera Que me O me Conoce Por los Bicis Más Esto es De De Pues La estoy Haciendo La planta O sea La he Tocado Viene Unas 300 Visitas Visitas Muchas Gracias Por el Apoyo De ese Vídeo Y no es Mal que Me la Contado Si me Pone A Recargar Pues No le Dejaba Nada Bueno Yo quiero Que Capturen Eh Les veo Fuertes Pero Para Capturarnos No Una Reventa Regir Solo Por detrás Bueno Buenísima Es que También Es que Como Se viene Venano Va a ir Un montaje Contenido Y videos Diarios Y todo De Filtraciones Ya hice Uno Pero Se me da Más Bien En Broma Que Tampoco Tuvo Mucho Apoyo No Habisto Casino Pero Bueno Yo se Estoy Espameando Todo Mi Canal En Esta Partida Porque Es que Sé Que Alguna Visita Va a Pillar Esto Y A Alguno De Sona Le Siga Reviviendo Y Sigo Curando Bueno Eh Pues No se Quiero El de aquí Que pasa Que Que No No Ataca Uno Dos No Tío Yo creo Que No Dejad Desatacar Pero Claro Si me vas A quitar Esa Quil Pues Yo Racha De Cuatro ¿Por qué no tienes que dar a mí? No Te he hecho nada malo en esta vida Vale Buena 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 No No Para que me ponga a bailar Dejamos que ataque Dejamos que ataque Dejamos que ataque Dejamos que ataque Dejamos que ataquen Dejamos que ataque Dejamos que ataque Tontainas Tontainas Bueno Y ya le rompo No 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 Perfecto Vamos Ataca 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 Tío Que te estoy dejando ¿Qué es tonto? De mierda Bueno Ahora que jugar otra partida Y la última Venga Nada Pues vamos a probar con la última operación Es nuestro día de suerte También hay un vídeo muy Muy de broma De mierda de la presidencia No sé Aburríeme Hacer un vídeo así chistoso Yo creo que con el intento de filtración También voy a subir Pokémon Random Look Alguno Es que quiero subir Juegos de Nintendo pero claro No tengo la altura ahora Entonces no puedo subir vídeos He hecho de 3DS De 3DS sí pero Tampoco hay muchas cosas Para subir Se está yendo mucho la gente Entonces pues Me descargo un amulador Para tener Juegos Y bueno subiré Entraluna Random Look que ya lo tengo El Pokémon Plata Random Look también Algún Pokémon por ahí El Amarillo a lo mejor No sé Vamos a por este Tengo que tomar en serio Lo del XP tío Es que tío Con uno de XP Jugando de vez en cuando No se sube casi nada Y al principio Esto me hacía daño Recuerdo tío que no quería hacerlo Y he dejado a mis compañeros Hacerlo Ahora paso a plantar algo Soy total Esta partida es Omnichill Lo que sí es que ahora Depende de nosotros Capturar Así que Vamos a ir a tope A capturar Pero a tope Ahora voy a activar Y desactivar el micro A ver si me deja hablar Con mis compañeros O algo No sé Hola, hola, hola Matú tío Se ha quedado la nada Es que Es imposible Es una puta mierda Así de claro No hace nada Voy yo solo contra este equipo Es que voy a hacer Bueno Lo he dicho Hay moladores de Pokémon Este tío No sé De qué narices va Pero Es un poco Lo que viene siendo tonto Pero tío O sea Y este Bukakoide Bueno No hay ninguna parte A la que No sé Pasemos Del primer campo Una basura Tío A tú tío Bueno Nada tío Que 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 soy el único Punto de mira Tío No me he hecho bien Aquel He empeorado Un montonazo En este juego Un montonazo Bueno tío Para cuando subes Es que Están demasiado Checados Están demasiado Checados Están demasiado Checados Es con algo Que les pueda Reventar Tío Si no es imposible Y esto tío Es que No sé Me quemó Es una basura Es que Mami Quien puede Hacer algo Contra esto Tío Hacer cero Quiles Tío Que lamentable Que lamentable Claro Yo estoy viendo El chat Malo Puto malo Es que Me voy al final Cabreando Tío No sé ni hablar Tío Bueno chavales Si os ha gustado Tío Es que yo la me voy Tío Esto no lo soporto Tío Es que Es que parece una broma Tío Parece una broma Es que No tío Es que No hay manera Es imposible Hacer algo aquí Venga Inútiles Capturad un poco Tío Es que Sois inútiles Todos Mira que no queda Nada Panda Inútiles Todos Son esos Inútiles Tío Vamos Que todos Como el anterior Tontainas Tío Somos Tontainas Vamos Buenísima Yo sigo Sin hacerme Una Aquí Tío No Llego Una Rit Pena Tío Es que No Son asistencias Son Son Kiles De mierda Partida Más Difícil Tío Es que Son Todos Buenos Tío ¿Puede haber Algo Malo Es que Es malísimo Tío Bueno Ya no se Ni como Que Capturamos Que Capturamos Vamos Por fin Por fin Tío Por fin Tío Algo No se Algo De Frisco En la Partida Tío No se Imposible Imposible Lo capturamos Tomar por saco tío, los también somos guarros ¿Cómo te escapas? Uff, que partida más mala tío, mira en falta ahora la estoy remontando Es verdad que me vendría bien que no capturas en este porque me tengo que ir Voy a dejar el video así que así está bien, capturar un poco tío porque vamos Yo creo que este juego tiene un gran potencial Y que en el último año y medio o dos años no las había explicado En el Fortnite, claro, dejó yo bastante Bueno, se acabó mucho más contenido y todo, pero al principio lo plantearon súper bien Tiene un juego que vive un montón Acabo de tener claro otros juegos que no están Si no, hay que ver Pues después no sé No tío, no puedes hacer eso Bueno, bueno 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 Bueno, la racha Ah, ya hemos subido bastante, eh Sigue haciendo una partida, pues, medio Pero ya era hora de No sé, de sacar unas cuantas kills Bueno, me la han robado, pero bueno Vamos bien Vamos bien Ya han puesto el portal Estamos on fire, eh Estamos genial La verdad es que la absorción renta mucho coger la rosa Porque no solo es hacer kills, también es poner portales, así que Por fin una partida que sale bien, supongo que tendré que reportar algo Es que aún Ay, que fail Es que aún Ay, que fail Bueno, ya se vienen las existencias, tío Hay unas cuantas existencias Por mí se podría quedar aquí La partida Si es una quita yo no para ir a reventar Pero estaría bien que se quedase así Yo tengo que venir aquí directamente así porque sé Que es imposible de parar Me la quitan encima Me la quitan encima Me la quitan encima Me la quitan encima Es que está muy chasado el químico Muy chasado De todas maneras lo iba a dejar A lo mejor lo dejo por aquí, eh Por aquí Por aquí La partida por aquí No me voy a salir Pero voy a dejar el video por aquí Porque es que si no Pura demasiado Bueno chavales Si os ha gustado Dadle a like Que ya sois las nuevas noticias Que van a salir en el canal Que se viene el veramiento Y adiós A ver ¡Suscríbete!